Se trata del proyecto de aplicación de tecnologías de ambientes controlados en la producción hortícula, que es parte del programa Tierra Fértil de Walmart, el cual busca mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la producción hortícula. En este tipo de agricultura promovemos la elaboración de insumos orgánicos para el tema de la nutrición o fertilización y para también las repelentes para el control de pestes o plagas. El proyecto, que cuenta con transferencia de tecnología y asistencia técnica mediante capacitaciones en el manejo de cultivos bajo el método Aprender Haciendo, ha permitido la elaboración y utilización de insumos orgánicos y la aplicación de buenas prácticas agrícolas enfocado a un aumento en la producción y reducción de costos en una zona declarada como estrategia para el país. Actualmente, el proyecto lo ejecuta en el municipio de San Ignacio, Chalatenango y Nahuizalco, Son Sonate. Ustedes pueden ver, hay almácigos de lechuga, que antes los mandábamos a hacer privadamente, pero no teníamos unas constantes siembras. Ahora con este proyecto, a pesar de que íbamos a estar haciendo nuestros propios plantines, también estamos generando más empleo. La iniciativa, cuya inversión es de 40 mil dólares, busca resolver las limitantes que se generan en la producción de hortalizas y vegetales en la época lloviosa en la zona alta. A la fecha se ha proporcionado asistencia técnica a 45 productores en ambos municipios. Primeramente, dándole el agradecimiento a la empresa Walmart por brindarle la oportunidad de tener nuevas estructuras. Se nos dio un proyecto de 10 estructuras que se llaman macrotúneles. El objetivo principal de ellas es la protección de los cultivos y la garantía de las cosechas en época lloviosa. Estamos logrando un 90% de producción en comparación al intemperie. Estamos sembrando ya a esta altura de tiempo 6 mil plantitas por semana. Eso quiere decir que nos está yendo bien. Y le agradecemos a Dios por estos proyectos, por estas oportunidades que tenemos. Con este proyecto se benefician 143 productores hortícolas pertenecientes al programa Tierra Fértil, que tiene como finalidad brindar acceso a la comercialización de sus productos en el mercado. Es importante destacar que el 60% de las frutas y hortalizas que comercializa Walmart proviene de agricultores salvadoreños. A nivel nacional, hasta la fecha, Walmart ha apoyado a más de 400 agricultores. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.